Hay un momento en que la operación de la máquina se vuelve tan odiosa, que se hace tan enfermo de corazón, que no puedes tomar parte, que no puedes pasivamente tomar parte. Por dos y cincuenta años, en situación de necesidad extrema de pobreza, hemos decidido ocupar un bloque de viviendas propiedad de la banca para dar respuesta a dichas necesidades, reivindicando el derecho a la dignidad con todo lo que yo conlleva. Que el dinero público inyectado a los bancos no sea para tapar sus deudas, sino que se destine a personas que no puedan cubrir sus necesidades básicas como el derecho a la vivienda, que ninguna persona ya sea niño o anciano no pase hambre en nuestro pueblo, el derecho a la salud pública, el derecho a una educación y un trabajo digno para poder cubrir nuestras propias necesidades y que por parte del Ayuntamiento se permita ningún desalojo más en San Luisano. Que no se permita que haya ninguna vivienda vacía mientras se estén haciendo desahucios y desalojos a personas sin recursos económicos para los que los bancos puedan especular con ello. Entonces, por todo esto, nuestro objetivo es conseguir un artiller social basado en la economía de cada persona para cubrir las necesidades básicas de la vivienda. De la vivienda, de una seguridad, tanto para nosotros como para nuestros hijos y sobre todo lo que estamos reivindicando es que la gente no tenga miedo que nosotros no vamos a ocupar ni nadie va a ocupar una vivienda que no sea de un banco. No vamos a utilizar ninguna vivienda particular que esté cerrada. Nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores que nos están abocando a una guerra económica dirigida desde la Merkel hacia todos los países que le están comprando la deuda externa. Por lo tanto, nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores que nos están abocando a un desahucio colectivo general de todo el Estado, no es solo nuestro. El problema es que esto nos está conllevando a tener que actuar de esta manera, no porque nosotros queremos, sino porque nos están obligando a ello. Y a partir de aquí, bueno, nosotros lo que reivindicamos, creemos que es justo que no haya una vivienda que el banco pueda especular con ella, sino que esa vivienda se dé en actividad social en función de la situación económica que tiene cada persona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.